Más ve, vino, relajé, hay que parar, bailes, miro, todo se queda contigo Todo termina contigo Dime qué pasa, yo te veo y no es igual Voy de caída y tu compañía puede salvarme de todo De no sentirme tan solo Eres mi sustento, me regresas a mi centro Y si nos besamos lento, te prometo que me quedo Y los tatuajes que tú me ves Son signos de guerra, son signos de guerra Cuando me moliste para callarme ¿Qué haces de todo para tocarme? Para tú tenerme así de cerco Van a dar pegados en el alberco Ir juntos cantando en carretera Pingir como si ya me quisieras Quiero darte más de mí, de mí Que me des un poco más de ti Llevo meses largos sin dormir Regresa a mí, vuelve aquí Ese líxido de la vida El bailar con ti Que tu risa llene el ruido Que no se muera este cari Que nadie nos apague el brillo Que tenemos tú y yo Si perdemos el control regresamos A los días donde nos mostramos Admiramos Nuestras herímalas Decorando la piel Historias de guerra El ciclo se cierra Y los tatuajes que te presoñían Se quedan marcando tu historia La mía difícil será olvidarte Quiero pasar contigo Mis noches vacías Poco a poco ir descubriendo Tu anatomía Ver qué hiciste para flecharme Puedo sentir que fue lo que tú me hiciste Algún día que agarre el valor Te diré lo que aquí se cayó Cuando el tiempo no se acabe Por los dos yo tendré que amarte De tus signos de guerra Malve que vino Pero hay tú En qué palabra Vueles Mío Todo se queda contigo Todo termina contigo Malve que vino Que hay En qué palabra Vueles Mío Todo se queda contigo Todo termina contigo Todo termina contigo De tus signos de guerra Haran Desí Feliz Gracias.